¿Tenés el declaro de decirme que es mi culpa todavía? ¿Ah? Cinco años en la puta relación y todo el tiempo es lo mismo. Todo el tiempo es lo mismo. Y la última vez, ¿ah? ¿Que no eras vos? No, no. No, era un invisible. Sí, claro que sí. ¿Sabés que estoy cansada? Estoy harta. ¿Sos un hijo de puta? No me mereces, ¿sabés? No me mereces. Eso es lo que sos. ¡Sos una mierda! 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 Dame cuatro chelas. ¿Estás sola? Obvio. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Yovinka. ¿Yo qué? Yo-vi-ka. Yovinka No es un nombre como No soy una mujer como Estoy seguro Oye, tengo una mesa ahí atrás No quieres contar Puede ser Que sean cinco Hola, ¿cómo están? Sí, ¿qué es? Yovinca ¿Cómo están? Yovinca Yovinca, sí ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Salud Salud por eso, chicos ¿Quieres? Uy, pero claro que sí ¿Quieres? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Está bueno? ¿De la mejor? ¿Sí? Bueno, pues Entonces, salud Salud, salud, salud 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 Cough, 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 cough. Cough, cough, cough. Cough, cough. Cough, cough, cough. Cough, cough. ¡Gracias! ¡Gracias!